de la Universidad Nacional de Frontera. Asistimos hoy a un hecho histórico, nos encontramos en la vivienda de nuestro egresado de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, Luis Teddy Girón Panta. Él es un caso emblemático, él es un ejemplo de superación de persistencia. A sus setenta y dos años de edad ha logrado culminar con éxito su carrera profesional. El día de ayer participó en la primera ceremonia virtual de graduación que realiza la Universidad Nacional de Frontera. El día de hoy, en un gesto que ha tenido esta Casa Superior de Estudios, hemos llegado hasta su vivienda por encargo del presidente Ferrer para hacer entrega de el diploma correspondiente. Nos acompaña el personal de la unidad de grados y título de la oficina de imagen institucional y también de la unidad de seguimiento al graduado. Vamos a darle paso a la licenciada Lisa Campos Saldarriaga de la oficina de imagen institucional para poder iniciar este simbólico acto de entrega de el diploma, siguiendo todos los protocolos correspondientes en este gesto que no hemos querido dejar de lado, porque el si bien se realizó el día de ayer la ceremonia virtual de graduación, hoy hemos querido llegar a la casa del señor Teddy, donde hemos sido atendidos por sus familiares que están orgullosos de tener a un ser querido, a un hermano como Luis Teddy Girón Panta, que nunca renunció a sus sueños, y a los setenta y dos años de edad, se ha logrado graduar como bachiller en administración hotelera y de turismo. Adelante, señorita Analisa Saldarriaga. Bien, buenos días, comunidades universitarias, público en general que nos están siguiendo a través de las redes sociales, buenos días a la prensa que hoy también nos acompaña, estamos en el domicil Panta Girón, que en el día de ayer participó de la ceremonia virtual de graduación de la Universidad Nacional de Montero. Él tiene setenta y dos años de edad y es un gran ejemplo de superación para los jóvenes. El día de ayer se graduó como bachiller de la Facultad de Administración hotelera y del turismo. Para ello, vamos a dar espacio a la señorita licenciada Patricia Ramos Castillo, quien hará entrega del diploma. Bien, entonces, se va a proceder. En estos momentos, Teddy. Buenos días, todos los presentes. Recibamos un cordial saludo de nuestro presidente de la comisión organizadora, doctor Ramón Edgardo Natuidad Ferrer. Buenos días, la madre del graduado de la Facultad de Administración hotelera y del turismo, señor. Luister y Giron Panta. Es un honor para la universidad haberlo tenido en nuestras aulas todos estos cinco años. Queremos felicitarlo porque usted es un ejemplo para muchos jóvenes, un ejemplo de perseverancia, esfuerzo y de superación. Felicitarlo también porque, como dicen mis compañeros, el día de ayer usted se ha graduado a través de esta ceremonia de graduación virtual, la misma que ha realizado la Universidad Nacional de Frontera, teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas para evitar la propagación del COVID-19. La Universidad Nacional de Frontera, el día de hoy, ha considerado tener este noble gesto con usted para traerle a su vivienda el diploma de grado de bachiller en administración hotelera y de turismo. En realidad, el jefe encargada de la unidad de grados y títulos, tengo el especial encargo del señor presidente de la Comisión Organizadora de hacer la entrega de su diploma en este significativo acto. Muchas felicitaciones, señor Teddy. En estos momentos, Luis Teddy, Girón Panta, recibe, entre aplausos de sus familiares, recibe su diploma que lo reconoce como bachiller en administración hotelera y de turismo de la Universidad Nacional de Frontera, ubicada en la provincia de Suyana, departamento de Piura. Bien, se abren las puertas de un sueño hecho realidad. Lo destacaron hace cinco años, cuando ingresó a las aulas, recibió el calor de los maestros, la bienvenida también de sus compañeros de clase, y que hoy, a sus 72 años, ve forjado un sueño. La licenciada Mariela Murilla Panta, jefa de la unidad de seguimiento al graduado, realizará la firma, el acto de firma del libro de registro de grado de bachiller. Adelante, licenciada Mariela. Buenos días con todos, muchas gracias por acompañarnos en este día participólico, ¿no?, donde estamos haciendo la entrega del diploma al señor Luis Pérez Quirón Panta, para nosotros realmente es un honor como universidad, y vamos a proceder para que firme el libro de registro de grado de bachiller, donde ya va a quedar registrado que él ya es un bachiller reconocido por la Universidad de la Facultad de Administración Hotelera y Returismo. Por favor, señor Pérez, proceda a firmar el libro de registro. Bien, y dejando su rúbica, cristaliza un sueño. Y digamos que no es un sueño cualquiera, es un sueño simple, es un sueño hecho realidad, no solamente para él, sino para toda su familia, y para todos los que creemos en las esperanzas, para todos los que creemos en la emoción, en el entusiasmo, en el cumplir metas, cumplir objetivos. No hay nada imposible, no hay ningún grupo que se pueda, que no se puede hacer, no hay verdad que no se puede arreglar cuando hay canas, entusiasmo, cuando hay esa creatividad, esa perseverancia, porque es importante. Está emocionado. Vamos a darle un momento de tranquilidad, Luis Teddy, vamos. Son lágrimas de dolor, son lágrimas de entusiasmo, son lágrimas de sacrificio, son lágrimas que hice... En estos momentos, Luis Teddy y Jirón Panta nos emocionan, emocionado entre lágrimas, recibe hoy su diploma, que lo reconoce como bachiller en la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera. Nos dice que todo es posible, hoy con esa medalla, con su perrete, con poco, con la mascarilla. Bien, tenemos en llamada, en vivo, ¿no? Estamos conectados con el presidente de la Comisión Organizadora, el doctor Raúl Edgardo Natividad Ferrer, cumpliendo con las disposiciones... En estos momentos, el presidente de la Comisión Organizadora, el doctor Raúl Edgardo Natividad Ferrer, se comunica a través de una videollamada para hacerle llegar su saludo de reconocimiento a Luis Teddy Jirón Panta, uno de nuestros egresados. A sus 72 años de edad, ha logrado su sueño de graduarse como bachiller en Administración Hotelera y de Turismo. Comunica con el... Altavoz. Doctor Raúl, adelante. Con el doctor Raúl. El nuevo graduado, el nuevo bachiller que tiene nuestra provincia, se ha regresado de nuestra Universidad de Frontera. Volumen, 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 volumen. Volumen. Adelante, doctor Raúl Edgardo Natividad Ferrer, lo escucha Luis Jirón, Luis Teddy Jirón Panta. Adelante, doctor Raúl, lo escuchamos. Lo escuchamos, doctor. Lo escuchamos, doctor, lo escuchamos. Estamos estableciendo comunicación ya con el doctor... El doctor presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, el doctor Raúl Edgardo Natividad Ferrer, a través de una videollamada, va a expresar también su saludo de felicitación y reconocimiento a el graduado Luis Teddy Jirón Panta. Él, el día de ayer, participó en la ceremonia virtual de graduación y en estos momentos vamos a escuchar las palabras de reconocimiento por parte del presidente de la Comisión Organizadora, doctor Raúl Edgardo Natividad Ferrer, a través de una videollamada, va a expresar su saludo. Adelante, doctor Raúl Edgardo Natividad Ferrer. Buenos días. Buenos días a toda la conferencia que se encuentra aquí. Un saludo muy especial para nuestro bachiller en Administración Botelera y Turismo, a don Luis Teddy Jirón Panta. En realidad, señor Jirón Panta, nos da mucho gusto que usted va a constituir uno de los íconos de nuestra Universidad Nacional de Frontera, dándonos el ejemplo para poder cumplir nuestros sueños, hay veces en la juventud, y esto usted lo ha logrado. Y este es un ejemplo para la juventud, que no solamente para ellos, sino para todos nosotros, que en realidad ha hecho un esfuerzo, ha hecho mucha dedicación y lograr los sueños. Entonces, nuestra felicitación, nuestro respeto, nuestra admiración a usted, a su familia, a todos nosotros. Lo que hizo demostrar es que cuando uno sí puede, cuando uno quiere, sí lo puede, y lo cumple con satisfacción, con lealtad. Y eso es lo que hemos mostrado, hemos visto en usted, que ha hecho todo un esfuerzo. Y a través de una... Lo hace en honor a toda su familia, lo hace en honor para todos sus compañeros de estudios, y esto para nosotros es un honor y es un halago. Muchas felicitaciones y un abrazo. Un abrazo desde la presidencia, desde la autoridad, y pues estaremos siempre atentos a lo que podemos seguir trabajando con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. A través de una videollamada fueron las palabras del presidente de la comisión organizadora, doctor Raúl Edgardo Natividad Ferrer, quien ha expresado su saludo, felicitación y reconocimiento a Luis Teddy Girón Panta. Vamos a... Bien, en este momento, habiendo saludado al presidente de la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Fronteras, doctor Raúl Edgardo Natividad Ferrer, damos pase para que haga gusto de la palabra al señor Luis Teddy Girón Panta. Discurso de agradecimiento. Señor doctor, que es una actividad, señores que conforman el comité organizador de la Universidad Nacional de Fronteras, respetados señores profesores, personal administrativo y personal de conservación. Al mismo tiempo, doy ese aliento a los compañeros del primer ciclo, hasta el décimo ciclo, que sigan este ejemplo para que ustedes lo logren, que es cuestión de proponerse y lograr. Y agradezco a usted, señor doctor, y a todos los señores profesores, que los han enviado con sus sabias enseñanzas, que me han podido formar para insertarme dentro del campo laboral y luego ayudar dentro de la parte económica al país. Muchas gracias. Señor Teddy, ¿cuál es su próximo objetivo? ¿Cuál es su próximo objetivo? A los 72 años usted ha logrado graduarse como bachiller. Y ahora, ¿cuál será su próximo objetivo? Bueno, primero, conseguir un trabajo, luego seguir estudiando, y luego irme al extranjero, porque mi meta es el extranjero. Como domino en directo, yo creo que en alguna parte del mundo puedo encontrar un trabajo. Son las palabras del señor Teddy Girón Panta. Él va a mostrar en estos momentos su diploma, que lo reconoce como bachiller en administración hotelera y de turismo de la Universidad Nacional de Frontera. Orgulloso, orgulloso a sus 72 años, Luis Teddy Girón Panta, flamante bachiller de la Universidad Nacional de Frontera en la provincia de Suyana, departamento de Piura. El señor Teddy Girón muestra emocionado su diploma después de haber concluido su carrera universitaria en la Universidad Nacional de Frontera. Habiendo cumplido con el protocolo de sanidad y habiendo entregado, entonces entrega del diploma, cerramos esta transmisión en vivo y esta entrega simbólica, entrega aquí en su vivienda, cerramos y nos despedimos a todos. Muchas gracias a la comunidad universitaria, al público en general, a la prensa que nos acompañan, muy agradecido por todos ustedes. Feliz aniversario, Universidad Nacional de Frontera. Recordar que el día 26 de julio se celebran 10 años desde que se logró la promulgación de la ley de creación de la Universidad Nacional de Frontera en el Congreso de la República. Emocionado, emocionado, con los ojos brillosos, Luis Teddy Girón Panta muestra su diploma, que lo reconoce como bachiller en Administración Hotelera y Turismo. Un ejemplo para jóvenes, un ejemplo para las nuevas generaciones de que todo sueño se puede alcanzar, no hay obstáculo. Él estudió su primaria en el Colegio José Cardó, continuó estudios en secundaria en el Colegio Santa Rosa, posteriormente pasó al Colegio Salaberry, ingresó al Servicio Militar en la Fuerza Aérea del Perú, donde también sirvió como traductor, dado que él es un autodidacta, aprendió el dominio del inglés. Posteriormente ingresó al sector público, en el Hospital Cayetano Heredia de Piura. Logró su transferencia al Centro de Salud el 9 de octubre, donde finalmente se jubiló. Pero su carrera y sus sueños estaban intactos, y decidió postular a la Universidad Nacional de Frontera. Ingresó, rindió el examen de admisión aquel día en que su madre, de 107 años de edad, había fallecido. Él llegó emocionado a su vivienda a compartir la buena noticia de que había ingresado a la Universidad Nacional de Frontera. Cuando llegó, su madre había dejado de existir. Él considera que es un milagro por parte de su madre, el que le permitió ingresar, y ha culminado con mucha responsabilidad, con mucha entrega, con mucho éxito, ha logrado culminar su carrera universitaria. Se ha propuesto ahora lograr la licenciatura. Felicitaciones en nombre de la Universidad Nacional de Frontera, en nombre de la comunidad de la provincia de Suyana. Hoy estamos asistiendo a un evento muy importante, reconocer a un hombre que nunca renunció a sus sueños, Luis Teddy Girón Panta. Felicitaciones en nombre de la Universidad Nacional de Frontera. Felicitaciones en nombre de la Universidad Nacional de Frontera.